la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño de beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría masiladora sigue siendo la concentración de poder de mercado la transparencia gubernamental continúa siendo talón las leyes antilavado solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios qué tal buenas tardes mi nombre es alejandro sandoval y saludo con mucho gusto trabajando desde nuestras oficinas transmitiendo a través de radio mexicana nuestras noticias en facebook live solo negocio radio y mef ciudad cuárez y las demás redes sociales en las que difundimos ya sea en vivo o grabado este programa esto es una emisión más de solo negocio radio en este 8 de julio de 2020 y bueno pues me da mucho gusto platicar con ustedes sobre el acontecer económico y vamos a ir trabajando sobre algunos indicadores y algunos económicos obviamente locales nacionales estadounidenses y temas jurídicos a la par iremos comentando cuestiones de coyuntura en este momento bueno hace unas horas se llevó a cabo unos comentarios entre el presidente donald trump de los eeuu que recibe al presidente andrés manuel lópez obrador de nuestro país méxico y quienes exponen algunas ideas sobre todo con énfasis al tratado méxico eeuu canadá y bueno pues vamos a empezar tenemos el tema en este momento y lo voy a compartir pantalla de lo que es el este a border border plex business barómetro de youtube que es el barómetro de negocios de la zona border plex que es un análisis que hace el doctor thomas fullerton y quien en su caso bueno pues nos aporta información de la actividad económica de nuestra región nos señala que el coronavirus y los datos económicos continúan bueno pues sin ser batidos o ser contenidos en mayo la reserva federal de dallas y su sí y su índice de ciclo económico metropolitano crece cuatro por ciento o ligeramente arriba y bueno pues el índice de estrés económico de los hogares en el paso hecho por youtube también ligeramente mejora esos desarrollos no dan una idea de fortaleza económica los instrumentos de la tesorería se mantienen por debajo de 1.50 por ciento en todos los términos que se manejan o plazos las tasas están sustancialmente menos o por debajo de lo que hubieran estado hace 12 meses el mercado de trabajo y sus condiciones en el paso texas se mantienen débiles débiles y vulnerables la tasa de desempleo está por encima del 11 por ciento o más bien 11 puntos porcentuales por encima de lo que fue mayo 2019 la posición de abortar la reapertura en texas no es sorpresiva derivado de lo que está en el contexto y obviamente esto pues afectará el verano aunque en el condado del paso los snaps el famoso tema de las estampillas o el programa de suplemento nutricional que se tiene en eeuu en particular por ciudades en cuanto a sus registros creció más de cinco mil personas en mayo y es un número que está todavía por debajo del nivel de 2018 que estamos en una época de crecimiento económico y recuperación la incertidumbre económica ha causado que las los hogares de una sola miembro familiar pues una sola persona a cargo para evitar poner propiedades en venta a menos de que sean necesarios está en una posición de no vender casas a menos que sea necesario consecuentemente los inventarios de meses que se tienen de casas disponibles ha bajado a 2.3 casas el asunto es que no están saliendo casas a la venta dado el deterioro del mercado inmobiliario que se destaca en el condado del paso se listaron 1.675 hogares en mayo cuando hubo 2.500 un año atrás ello ocasionó que el precio mediano de precio de hogares creciera en 1.600 en 169.950 dólares como precio de media o de mediana más bien estadísticamente hablando y con una tendencia alcista de 16 mil dólares respecto a un año atrás o sea el temor es que se deprecien las casas y no la sacan a la venta a menos que sea necesario pero también el temor es perder futuros ingresos por el flujo de ingresos por medio por medio salariales y hasta entonces tener la casa en venta y entonces esa contracción de inventario ha provocado un alza en los precios interesante pero también peligroso con respecto al tema consecuente inflacionario lo que también fortifica la tasa de de hipotecas de 30 años hace 3.23 y la de 15 años a 2.69 por ciento la gasolina no plomada la regular este la recordemos la gasolina ya no tiene plomo se supone pero la regular vamos bien el paso se vende un dólar 71 centavos por galón en promedio en mayo representando 93 centavos arriba de lo que fue un año atrás desde una perspectiva regional el crudo west texas intermediate tuvo un promedio de 28.56 con respecto a los 40 a los 60 tuvo un promedio 28.33 por por barril de 42 galones 28.56 por barril que es la manera estándar que lo decimos en méxico en este mayo 2020 hacia 60 83 de lo que tenemos un año atrás o sea la depreciación autoria no con 8.5 por ciento de desempleo en doña ana en el condado de las cruces y de santa pereza por ejemplo bueno está sustancialmente por encima de los niveles del año pasado reflejando la afectación al mercado laboral derivado de covid 19 el desempleo fue 8.9 por ciento puntos por debajo de lo que fue un año atrás no es sorprendente el valle de mesilla en materia de registros de estampillas alimenticias subió a 29 mil 77 en abril la diferencia entre el peso nominal y el tipo de cambio este que se considera real para la medición del youtube en el en el en la tasa que mide a través de restaurantes se mantuvo arriba de 50 puntos porcentuales o 5 50 por ciento por tercer mes consecutivo en mayo la el cierre de puentes internacionales bueno pues ha permitido tener muy por debajo los promedios que se han mantenido a través de los años aún cuando el comercio internacional se clasifica como esencial el número de vehículos de carga cruzando a el paso respecto a abril bueno pues no no ha sido recuperado no la baja es consecuencia de la disminución importante de envíos a través del distrito de aduanas en el paso respecto a abril el desarrollo que ocurre ilustra la severidad de la recesión y las cuarentenas la disminución en el consumo de productos por parte de los estadounidenses abril es usualmente un mes en el cual el volumen de carga crece en los puentes y bueno pues obviamente esto no está cayendo con ajuste inflacionario cayó el comercio real total 3.4 mil millones de dólares la menor marca o la marca más dañina desde marzo de 2014 o más negativa vamos a decir la reacción COVID-19 ha causado que la manufactura y las órdenes en particular de lo que es un índice de órdenes en el norte de la manufactura del norte de méxico haya caído en abril como hay una especie de juego como tipo este vamos a decir roller coaster es el la montaña rusa no como como ese juego de la montaña rusa y obviamente hay un rebote en mayo por el cierre prácticamente absoluto de abril pero de cualquier manera se mantiene por debajo de datos de 2019 la construcción total en valor del estado de chihuahua se colapsó en abril cayendo a menos de mil millones de pesos por la primera vez desde enero 2018 y la actividad comercial de chihuahua también cayó en el mes de abril entonces aquí el resumen de información que nos brinda la universidad de el paso bastante golpeada la zona border plex y bueno pues vámonos a datos nacionales tenemos también en pantalla el sistema indicadores cíclicos que salió el jueves pasado por parte de ineji y bueno pues básicamente tenemos dos puntos concretos el indicador coincidente que habla de cómo está la economía en el punto que se analiza sobre todo con la perspectiva de tendencias y luego el indicador adelantado el coincidente se ubica por debajo de la tendencia a largo plazo llegando a 90.8 unidades con una variación de 7.77 puntos respecto al mes anterior por debajo el adelantado este que acabo de decir coincidente es de abril 2020 el adelantado es mayo 2020 y también estuvo por debajo de su tendencia a largo plazo llegando a 98.4 por una baja de punto 43 unidos respecto a abril y vámonos a los gráficos donde destacamos propiamente la movilidad este gráfico es muy importante para la el entender de la tendencia económica vea usted el movimiento hacia arriba aquí en 1981 noviembre de 1981 son años y meses es nuestro pico expansivo de aquel momento y esta es la recesión del 83 recuperamos actividad económica hacia mayo del 85 y recordemos que con el temblor y la serie de consecuencias tuvimos otra recesión importante hacia diciembre del 86 en el piso más bajo después tuvimos una reactivación económica con algunos movimientos erráticos pero llegamos a un pico de expansión hacia julio del 94 para luego caer en una de las recesiones más fuertes de la historia de méxico en agosto del 95 de aquí tenemos un crecimiento económico hasta agosto del 2000 cuando empieza la recesión en eeuu nos infecta y caemos a recesión a septiembre de 2003 como el piso más bajo de ahí tenemos un crecimiento económico hasta mayo de 2008 acompañado de eeuu por supuesto y las altas inversiones que se desarrollaron como electrolux y este fox con aquí en cuáles como un ejemplo y luego caemos en la recesión global financiera de 2009 a un piso mínimo en junio de 2009 propiamente tenemos un crecimiento económico pero con inestabilidad de todos estos años desde esa época de 2009 y vea usted la caída esto es realmente tétrico es una caída mucho mayor a la peor recesión de la historia en nuestro país en el SIC en el coincidente que ya prácticamente duplica lo que provocó aquella caída no entonces pues esto esto realmente tiene un problema bastante sensible el siguiente gráfico que aparece en su pantalla es el coincidente en corto plazo es nada más ver los últimos que son cinco años seis años y vemos una estabilidad nosotros anunciamos un escenario recesivo ciertamente en 2014 2013 que el gobierno que jamás quiso reconocer y vea esta caída bruta absoluta no entonces preocupante el contexto de nuestra economía las cosas todavía encima ni siquiera se detienen y encima ya empiezan los rebrotes por ejemplo en texas y ya el gobernador corral dijo o sea no sólo no vamos a bajar el semáforo amarillo del naranja que nos encontramos probablemente regresemos a rojo porque ya olvides de la propagación del virus el problema es la letalidad si esa sigue creciendo y tenemos tan malos datos en materia de pruebas del virus pues entonces quiere decir que estadísticamente estaremos inflándola cuando ni siquiera tendría sentido de hacerlo pero así está ocurriendo yo tengo que ir a un corte en radio regreso un segundo seguimos aquí en facebook live no se vaya sigan solo negocios esperamos unos segunditos para que estemos en corte en firme y bueno pues comentándole aquí en el contexto de y bueno pues obviamente terrible no el contexto de lo que está ocurriendo este sica es tendencia no es un dato propiamente que la dimensión de la recesión sea de tal o cual nivel es simplemente un dato el adelantado por ejemplo si nos arroja que todavía es más contenida la probabilidad de la recesión con respecto a lo que podría haber arrojado meses equiparables en años anteriores entonces y lo estoy poniendo en la pantalla entonces digo todavía no podemos decir esto es la cabose porque no no es un apocalipsis pero ciertamente es una recesión que viene muy fuerte que no ha cesado y que probablemente para colmo no termine de cesar en siguientes semanas o meses en función a los rebrotes de coronavirus que obliguen a posiciones de cuarentena o incluso cuando el gobierno no diga no no hay bronca no vamos a hacer cuarentenas de nuevo a que agentes económicos tomen la determinación de no operar abiertamente por el simple hecho de protegerse que es lo más sensato que podemos hacer en un momento dado pero esto conlleva a un problema recesivo hay una ecuación a comentar que trataré de alcanzar hacia el final del programa pero que tiene que ver con evaluar si podemos contener la mortandad la letalidad fundamentalmente pudiera ser en un momento dado que se reactiven las funciones económicas en general pero en una cierta forma pues con una serie de requisitos como los de nueva normalidad que ya hemos hablado de ellos mimos oria suscrito creo que manuel y luis enrique también lo han hecho y que en su caso pudieran a tener que acompañar a esta recuperación económica que tanto estamos esperando no y bueno pues en pantalla tiene el indicador mensual de consumo privado del mercado interior ahorita vamos a ir a él para esperar a la sesión de radio que venga 15 segundos así que ya vamos a entrar ya entramos al aire y bueno pues entonces ahora sí vámonos con indicador mensual de consumo privado del mercado interior para abril de 2020 y también bueno pues usted el gráfico nada más tenemos un gráfico en donde nos muestra una caída real de 19.7 por ciento en abril de 2020 frente a marzo de 2020 que atraía un escenario este negativo vamos a decir no estoy ampliando la imagen y mi computadora se ralentiza con la transmisión pero vea usted el consumo interno pues es lo que consumimos los mexicanos básicamente y bueno pues tiene desde 2015 una tendencia alcista con un relativo estancamiento ligero notorio en 2017 recordemos la solinazo y luego hacia junio julio de 2018 se empieza a estancar con ligero repunte hacia junio julio de 2019 pero de ahí empieza un estancamiento cuál es pues ese señal escenario de esa propia palabra estancamiento del año 2019 en la economía económica sin embargo entrando el año empieza a pronunciarse ligeramente y hacia marzo cae de manera relevante y recordemos que las cuarentenas pegan hasta el 25 de diciembre de manera normativa y en efecto hasta hasta abril entonces pues aquí la caída propiamente tiene que ver más con procesos de cadenas de suministro y de la propia problemática mexicana inducida por las erráticas políticas públicas del gobierno vigente y en su caso la falta de certidumbre que provoca en la población sobre todo con respecto al consumo no de ahí abril pues obviamente la caída bruta es simplemente cuarentena y no cae más bajo porque hubo gente que no hizo caso con la cuarentena y entonces pues se mantuvo consumo y por otro lado por lo obvio no aunque te quedes en cuarentena sigues consumiendo al menos alimentos medicinas y servicios básicos generales que en su caso pues destacan algo de anidación en esta en esta barra tan tan golpeada no vámonos a la tabla para que sea más claro la ilustración y bueno pues tenemos que en materia del consumo por lo como les digo que hay 19.7 por ciento mensual 22.3 por ciento anualizado de bienes nacionales 19.1 por ciento mensual 21.2 anualizado de bienes importados 21.3 mensual 30.6 anualizado el desglose nacionales en materia de bienes cayó 21 mensual 23 anualizado y servicios 17.8 mensual 22 anualizado ojo en servicios caen menos que un poco menos que bienes porque los servicios los seguimos ocupando seguimos consumiendo agua electricidad teléfono internet gran parte de la población tuvimos que tener clases tuvimos que tener programas de radio tuvimos que tener interacción con nuestros organismos para la capacitación ese tipo de efectos provoca que no fuera tan dura bueno si fue dura pero no tanto como de bienes la caída en materia de consumo privado entonces hay el consumo privado para abril 2020 y ahora nos vamos con el dato de raya raya perdón el reporte registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros en la mañana si creo que la mañana porque este es de ayer este reporte de ayer me preguntaban ayer o hoy me preguntaba un compañero una compañera periodista oye este efecto de de automotriz no irá a impactar al tele al temec o al revés el temec lo induzca a crecer le digo no veo cómo pueda uno u otro el temec fuera lo que dijo el presidente hoy y el presidente trump el presidente lópez obrador presidente trump es el mismo tratado del telecán sólo más caro en ciertos aspectos y he platicado con varios especialistas en la materia y si pueden exponerte una serie de criterios y planteamientos y lo que gustes pero al final del día es el mismo tratado si tiene algunas cosas extras pero no son de boom no va a empezar la inversión extranjera a crecer como el 94 no va a empezar el comercio a crecer como el 94 menos en medio de una pandemia o de una serie cuarentenas de rebrotes y problemas recesivos mantiene la posibilidad de que sostengamos el crecimiento que traíamos después de este bajón ocasionado por la pandemia por la recesión inducida de la pandemia pues mantengamos un ritmo de crecimiento estable óptimo no hay otros temas que considera para llamarlo pero en materia si ceteris paribus nada más cambia tenemos el temec no hay un efecto 2 va a afectar esto al temec pues no porque tratados una norma para obtener beneficios por exportar entonces si no hay demanda y nadie te consume los vehículos que no estás produciendo además pues no hay problema pero tampoco hace daño a la norma que no se utilice no o sea yo puedo exportar a eeuu sin tratado voy a pagar aranceles voy a pagar este voy a tener trabas no arancelarias para la exportación probablemente en algunos casos me puedo hacer en reglas omc o me puedo hacer me puedo ir a derecho uniforme en ciertos accesos conflictivos que se puedan suscitar con pares como compradores pero al final del día este pues tenemos un contexto complicado no para pensar que el tratado sea algo relevante a vehículos cuando es lo que ya venía ocurriendo vamos bueno ahorita les comento esto este ventas al público bajan en el año 41% dentro de nuestro país producción de vehículo baja 29.25% producción en nuestro país y exportaciones van a bajar 38.79% enfáticamente a eeuu o sea está golpeadísima la industria automotriz el temec no la rescata para apuntalar pero sí mantendrá la expectativa o sea la certidumbre que las inversiones se sostengan y conforme la demanda crezca en eeuu o en méxico las cosas mejorarán entonces realmente no depende de normativamente eso es bueno o sea ya no depende de la política depende de la actividad económica que la actividad económica puede ser tocada por la política o pudiera ser impulsada por la política y no lo quiere pero bueno veremos se supone que viene un nuevo programa de este cómo se llama esto se me fue el concepto un programa de apoyo en eeuu para alentar un poco a la economía estadounidense eso elevaría demanda en un alcance y pudiera rescatarnos sobre todo a Juárez con tanta industria automotriz maquiladora pero de nuevo ya es la economía con posibilidad de que la política la trastoque o la aliente en el caso mexicano es plenamente neoliberalista la perspectiva del gobierno mexicano dejar hacer dejar pasar entiéndense como puedan no está bien neoliberalismo no dicen por ahí no no dicen por ahí es eso es eso inversión fija bruta nos vamos con inegi inversión fija bruta es el dato de la certidumbre que hemos venido acusando en los últimos dos años desde la elección donde empieza a caer la inversión fija bruta de manera más relevante pero obviamente tampoco podemos ser injustos nada más a señalar a este gobierno como culpable al final del día la incertidumbre vea usted ocurre durante el sexenio al menos de 2015 hacia 2018 del sexenio del gobierno previo donde hay pues de alguna manera una posición errática en el contexto no hay aquí no tengo marcador bueno este quisiera marcarle aquí puntos concretos pero no me acuerdo cómo se pone a ya lo vi entonces este en esa lógica pues obviamente tenemos un contexto no aquí tenemos una tendencia muy estable o sea que no alentó a la inversión aún cuando hubo reformas estructurales y luego nuestra caída pero aquí ya viene a la baja de una manera abrupta no o sea esta caída es la incertidumbre que provoca las políticas públicas del gobierno vigente y esta más pronunciada todavía pues es la que en su caso provoca pues básicamente la recesión actual el asunto es que esta no ayuda o sea si esta esta primaria o esta de aquí vamos a poner un 2 esta es la 1 y esta es la 3 si la 3 es originada por políticas públicas erráticas y no cambian esas políticas públicas erráticas la 3 no va a ver cómo se levante rápidamente o sea tendría que haber incentivos incluso fuera de lugar en materia gubernamental y hasta con las políticas públicas propiamente del gobierno para que tuviéramos que levantarlas y eso yo no sé hasta qué punto sería correcto pero en fin este qué más nos vamos a la etoe tengo cinco minutos le hago un comentario en lo que se cambia la pantalla el gobernador javier corral va a dar un anuncio nosotros vamos a seguir transmitiendo en solo negocio radio facebook live pero este en radio se tienen que ir por ministerio de ley para el anuncio del gobernador que muchos de ustedes ya saben de qué se trata así que bueno pues esperemos ese anuncio pero yo voy a seguir en en este aquí con ustedes en en materia de no me deja usarlo en materia de la información del solo negocio radio y bueno paralelamente la estación de radio 1300 am y la emisora de facebook live de nuestras noticias va a transmitir el mensaje del gobernador en punto de las nueve de las 4 30 no cuatro minutos vamos a la etoe rapidísimo la etoe es la encuesta sustituta de la enoe la enoe es la encuesta nacional de ocupación y empleo para determinar el desempleo la etoe en su punto es telefónica porque la restricción que se impuso por parte de los decretos es que no es una actividad esencial las encuestas y por lo tanto no se pueden llevar a cabo y no hacer un esfuerzo mínimo telefónico nos va a llevar al desconocimiento que pasa con la etoe fuerza de trabajo en mayo 2020 población de 15 años y más 95.9 millones de personas poblacional económicamente activa 45.5 millones era 56.7 millones en marzo o sea la caída es de gente que dejó ser activa económicamente gente que ya no está buscando empleo esperando en cuarentena y está la expectativa de ver qué pasa la población económicamente activa es esa gente que está en su casa o que no puede trabajar o que estudia o que ya está discapacitada para trabajar de manera absoluta 50.4 millones de personas o también pueden ser pensionados que ya no quieren volver a trabajar no de la población económicamente activa tenemos un desempleo de 2.1 millones de personas es un dato estable respecto a los años anteriores o meses anteriores el problema es la cantidad de gente que ingresó a la población no económicamente activa son más de 10 millones cerca de 12 millones lo que nos han dicho por ahí en la interpretación pero aquí lo vamos a ver en las gráficas vea usted el bajón de población económicamente activa que teníamos en marzo en mayo 2019 60% a 47.4% en mayo o sea sacamos a la gente de la población activa no la sacamos completamente en materia de millones teníamos 55 millones de personas en mayo 2019 le digo 56.7 porque ese fue el dato de marzo tenemos 43.6 en este momento la eliminamos ni siquiera podemos contemplar como desempleada simplemente ya no existe para la materia laboral la gente que estaba no económicamente activa era 5.4 millones subió a 19.4 millones o sea un aumento de cuatro veces la gente no disponible para trabajar la situación de desempleo es el punto toral que tiene que reactivar por ejemplo una vez yo le he comentado dentro de los sectores económicos o subsectores económicos la construcción es un puntal porque a la hora de activarse la construcción se empiezan a activar los demás subsectores el problema es que sin empleo estable no se puede reactivar la construcción porque como pides una casa como pides una remodelación o un comercio que no va a ser ocupado porque no hay gente con capacidad financiera de salir a la calle a consumir entonces el empleo es la clave se dijo desde el principio en marzo cuando empezamos la cuarentena tenemos que tener programas que rescaten el empleo e impida que la gente se quede en esta posición de no aparecer ni siquiera en la estadística de población económicamente activa no lo hicimos ya perdimos 15 millones de personas que la mandamos a población económicamente no activa o población no económicamente activa como la recuperamos necesitamos que el gobierno salga adelante a decir esta boca si es mía no me queda un minuto y bueno pues básicamente comentarle requerimos ese trabajo estos documentos son de inégitos públicos pero se voy a dejar un instado al final del programa y bueno pues para la gente de radio nos despedimos no sé cuánto duro el mensaje del gobernador pero si regresamos pues regresamos si no usted podrá ver el programa en el facebook live en el youtube en linkedin en todas las redes que tenemos con solo negocio radio ya se ha grabado más adelante o en vivo cambiando sus canales voy a corte regreso en segundos para solo negocio radio en facebook solo negocios y me despido de la estación de radio 1300 am para el mensaje del gobernador volvemos bueno ya salió la estación entonces ahora si estamos chino libre sin corte comercial me voy toda la media hora a menos que me marquen este de vuelta no le comento se plantea que ya detuvieron al gobernador césar duarte en florida y pues empieza el procedimiento de extradición son juicios que tardan hasta un año pero la verdad yo no veo mucho los que no vaya a proceder la extradición ya veremos los errores que luego se cometen por ministerios públicos esperemos que no sea así y bueno pues la promesa del gobernador corral empieza a ser cumplida en ese plano veremos si judicialmente se puede sancionar como realmente culpable al ex gobernador duarte por lo pronto esa parte de seguridad ahí está yo estoy seguro que me van a preguntar algunos compañeros periodistas oye esto va a ayudar a la economía yo no veo cómo veo bien que se cumpla la ley y si el señor es culpable pues que lo voy a meter a la cárcel el tiempo que tenga que estar en la cárcel y que tenga que devolver lo que tenga que devolver si es que se robó algo pero el caso concreto no es el catalizador de confianza en el estado de derecho desde mi punto de vista el caso concreto simplemente es un paso más en la muestra de lo que puede implicar el estado de derecho no el estado de derecho globalmente las políticas públicas globalmente son las que ven los agentes económicos para tomar determinaciones políticas y sólo ahí tendremos la capacidad de verificar si son funcionales para efectos de que haya confianza y por lo tanto promueva la actividad económica eso es lo que yo creo que puedo comentar al respecto de este asunto vamos a eeuu con su tasa sus montos de no de desempleo en este caso es las solicitudes por desempleo propiamente que se miden a través de este derecho que tienen algunos trabajadores la mayoría de los trabajadores en eeuu pero con ciertos requisitos cumplidos para poder acceder a ello que es lo que hace las veces en nuestro país de la indemnización constitucional nada más que acá en méxico pues el costo lo paga de manera directa aquel agente económico que decide truncar la relación laboral sin culpabilidad del trabajador y el patrón lo tiene que asumir acá en eeuu es un seguro que se paga poco a poco se amortiza poco a poco disminuye el riesgo financiero para la empresa y entonces si puede tener una movilidad laboral más más álgida que aquí además sirve comentar digo es un juego de doble una navaja doble filo el decirlo de la siguiente forma pero este gráfico que vemos al alcance de la pantalla perdón este aquí voy a empezar a mostrar la pantalla este gráfico muestra la movilidad de las solicitudes por desempleo que cada semana se reporta por el departamento de trabajo de los eeuu en ese sentido pues obviamente tendríamos aquí la perspectiva de que se ha mantenido estable los años anteriores o meses anteriores y sólo en este periodo pues se ha tenido este momento abrupto el tema es que tampoco podemos ser justos con los buenos o malos momentos de los anteriores porque el gráfico esta expansión tan enorme del gráfico en estos meses de cuarentena y de recesión pandémica pues obviamente llevan a que no se note la movilidad relevante que ocurriese en en periodos previos no entonces en esa tesitura pues obviamente no podríamos decir que antes estábamos estables con este esquema de solicitudes por desempleo comparado con la ley federal de trabajo que habla de las indemnizaciones constitucionales pero si sirve como para plantear una base de argumentos una persona que es despedida en méxico aspira a su indemnización constitucional si el patrón tiene voluntad de darle de manera inmediata o por juicio una vez iniciado el procedimiento el problema es que la ley federal trabajo vigente y sobre todo la estructura procedimental de las juntas de conciliación de arbitraje tanto federal como estatal vigente llevan a que tiene tanto trabajo estas dos dependencias federales estatales pues que la primera audiencia de una demanda laboral en términos normales es en cuatro meses la segunda en otros cuatro después así que y normalmente se llegan acuerdos hasta la segunda en promedio a mi entender entonces estamos hablando que la persona no va a ver sus tres meses de sueldo y lo que le corresponda hasta en ocho meses por lo tanto y peor con la pandemia que está la junta de conciliación ni siquiera hemos podido amarrar la entrevista con ellos este para que nos platiquen cómo van a estar operando en estos momentos lo por lo que he visto es súper lento pues obviamente una demanda laboral se va a tardar ene meses tornados a años para llevar a cabo en cambio el sistema de solicitudes por desempleo pues te quedas sin empleo hoy mañana vas compre los requisitos te pagan si he degradado con respecto a tu último salario pero te pagan para como platicaba con un amigo este que trabaja en el paso y me dice tengo poco entrando a trabajar en un restaurante y pues no me pagan mucho pero mi trabajo anterior era en odessa en materia de petróleo así que mi mi seguro se robusteció por ese trabajo bien pagado en odessa y cuando regreso al paso a trabajar en un restaurante y de inmediato se viene la cuarentena y me mandan a mi casa voy por mi solicitud de desempleo y me llega robusto porque tenía esa anidación previa así que todavía más importante aquel empleado en eeuu que es buen lector de las recesiones que obviamente es casi imposible saber cuándo viene una recesión y esta peor de la cuarentena de la de la cosa esta del covid este pero pues puede hacer trabajos en donde busque empleos con más sueldo y de repente menos sueldo lo que usted guste para inducir a una mejor solicitud de desempleo bueno en medio del asunto es que ya tiende a la baja no empieza a regularizarse pero para nada niveles previos las solicitudes iniciales por desempleo para el 27 de junio fueron de un millón 427 mil con una baja de 55 mil respecto a una semana previa con datos ya revisados la semana previa se revisó hacia arriba con 2 mil hacia un millón 480 mil de respecto este las un millón 482 mil que se tenían originalmente perdón respecto a los un millón 480 mil a un millón 480 mil solicitudes el primero móvil de cuatro semanas llega a un millón 503 mil 750 solicitudes con una baja de 117 mil 500 respecto a la semana previa en su promedio revisado y bueno vamos al gráfico para ver propiamente la situación o este solicitudes iniciales tenemos un contexto chéquenlo siempre andamos más o menos en 200 300 mil solicitudes por desempleo y eso cuando había alto desempleo obviamente esto se pica de manera impresionante en el dato incluso no revisado o posiblemente revisado hasta 7 millones prácticamente en la primera época o semana de la cuarentena y luego empieza a ceder con la reactivación económica poco a poco no esto es abril esto es mayo pero el problema es que andamos en un millón y medio de los 200 mil promedio tendientes de meses anteriores entonces siguen las cosas mal en eeuu y mientras esto no baje no crece la demanda no nos compran coches no nos compran partes o autopartes en nuestras maquilas y los datos de desempleo actual pues rondarán los 20 millones de personas sin empleo cuando rondábamos los 300 mil hace unos meses entonces eso es el acumulado no complicado el panorama bueno vámonos pasando a la temática jurídica usted se enteró aquí por medio solo negocio radio de mi intervención en el programa de gba hace como tres semanas sobre el tema de prodecon tanto de la terna que estaba propuesta con el presidente lópez obrador al senado para elegir al presidente de prodecon o al dirigente prodecon que se llama presidente del cargo y que consideramos todos los participantes de ese programa abogados que ninguno cumplía los requisitos luego por otro lado tienes el tema del presupuesto que se hablaba de que le iban a bajar en 75 por ciento el presupuesto y que iban a tener que cerrar varias oficinas de todas ellas probablemente la de Juárez por otro lado un abogado en monterrey nuevo león promueve un amparo y congela al senado por medio de la suspensión provisional que ahora en julio para finales de julio se resuelve la definitiva y eso podría provocar que no pueda haber movimiento alguno en prodecon en principio y se tenga que mantener con un encargado de despacho y esa terna se congele y hasta que se resuelva el amparo al contexto traemos por anade este este boletín que me interesa mucho narrarle no se lo pongo en pantalla y se lo voy a compartir pero esencialmente tienen el siguiente propósito se llama por la defensa del estado de derecho y de los derechos fundamentales de los contribuyentes emitido por la asociación nacional de abogados de empresa colegio de abogados asociación civil a nivel nacional esta asociación agrupa abogados de toda la república que se desempeñan en diversas ramas del derecho de empresa entre las que se encuentran abogados especializados en materia fiscal quienes prestan sus servicios profesionales en grandes medianas y pequeñas empresas tanto nacionales como extranjeras o bien en despachos especializados o multidisciplinarios los abogados que integramos este colegio nos encontramos sujetos al cumplimiento de un estricto código de ética que rige nuestras actividades profesionales recientemente funcionarios del SAT servicio de administración tributaria han realizado declaraciones públicas en las que destacan que han logrado convencer a contribuyentes de cumplir sus obligaciones fiscales sin hacer valer recursos o defensas mediante el pago de cantidades consideradas como omitidas por estas por el SAT con la finalidad de evitar la instauración de procedimientos penales en contra de contribuyentes como personas jurídicas los miembros del consejo de administración o sus accionistas básicamente les decían no promuevas defensa págame lo que me debes si no te meto a la cárcel una posición de amenaza asimismo es reconocido públicamente que citan a reuniones a los contribuyentes sin permitirles acudir acompañados de los abogados o asesores fiscales asimismo funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación han sostenido públicamente que han formulado querellas penales en contra de contribuyentes inclusive tratándose personas jurídicas o morales funcionarios de la empresa titular de las firmas electrónicas que correspondan miembros del consejo de administración administrador único asesores fiscales situación que ha conyugado a que los contribuyentes desistan de hacer valer su derecho humano a un recurso judicial efectivo y paguen las cantidades que el fisco determinó como deudo en negritas señalado aquí en el en el boletín consideramos preocupante que las autoridades fiscales propicien a través de procedimientos penales o bajo la amenaza de instaurarlos que los contribuyentes desistan de interponer los medios de defensa en materia fiscal a que tiene derecho siendo que las autoridades los incitan a corregir su situación fiscal sin permitirles ejercer su derecho humano a acceder a una justicia pronta completa e imparcial que permita el ofrecimiento de pruebas o ejercicio de defensas que consideren necesarias para poder desvirtuar las diferencias determinadas por funcionarios del SAT tal situación ha sido incluso reiterada por la comisión interamericana de derechos humanos al realizar la conducta de los funcionarios mexicanos del fisco federal en 1990 en el caso de un contribuyente al que se le obligó a aceptar y pagar un crédito fiscal mientras se encontraba detenido en el reclusorio norte en la ciudad de méxico al respecto la comisión señaló por otro lado en el punto numeral 45 dice por otro lado y aunque ninguna de las resoluciones judiciales adoptadas tanto en jurisdicción penal como en tributaria se haya establecido expresamente que el peticionario fue coaccionado para aceptar el pago de las sumas de la secretaría de hacienda consideraba deudados resulta evidente a un observador externo que el hecho de que haya tenido que aceptar el crédito mientras estaba detenido en el reclusorio norte lo colocaba en una situación en la que razonablemente no se hubiera podido esperar que optara por no aceptarlo por tanto y como ya se indicó corresponde analizar una etapa de fondo de la presente petición sin frente a las reclamaciones de orden fiscal planteadas por el peticionario los tribunales competentes actuaron conforme lo disponen los artículos octavo y veinticinco de la convención americana también es importante considerar alarmante que las autoridades fiscales coarten de cualquier manera el derecho de los contribuyentes a presentarse acompañados por sus abogados o asesores ni siquiera un asesino puede ser interrogado válidamente por las autoridades policiales o fiscales de la fiscalía general ya sea estatal o federal de la república bueno correspondiente este sin sus abogados porque los en materia fiscal de impuestos no podrían obligar a los contribuyentes a pagar como definitiva las cantidades determinadas con la participación exclusiva de funcionarios del SAT forzándolas a renunciar a un derecho de defensa adecuada desconoce el hecho de que más del 40 por ciento de los asuntos sometidos a un tribunal fiscal o el tribunal federal de justicia administrativa se emite una sentencia favorable a los contribuyentes o sea desconoce completamente que el SAT se equivoca que la maraña de normas aplicables en materia fiscal están tan complejas que a veces se pagan impuestos de más incorrectamente y que para eso sirve la defensa fiscal en esa tesitura es fundamental que se tenga mucho cuidado del manejo de estos argumentos porque realmente parece chiste parece juego el presidente ya lo dijo en algún momento con otros temas para qué tanto problema de procedimiento y las formas lo importante es el fondo no señor la forma es fondo no sólo en política o a mí no me importa en la política me importa en el derecho porque si las formas entonces cualquiera estamos sujetos a ser encarcelados o sancionados por la autoridad a su pleno placer por justificar un fondo que además incluso por las propias formas en esas madejas normativas puedan estar distorsionados y digo y ya concluyo aquí con anade por lo anterior anade es un respetuoso llamado a las autoridades fiscales mexicanas tanto del SAT como la procuridad fiscal de la federación para que utilice responsablemente la facultad de querellarse e instaurar procedimientos penales y desde luego que garanticen a todos los contribuyentes el ejercicio de sus derechos de defensa lo que implica la oportunidad de presentar a los medios de defensa que correspondan ante los tribunales especializados en materia fiscal como el tribunal federal de justicia administrativa así como el correcto desahogo de las pruebas que se exhiban dentro de los procedimientos seguidos ante la misma autoridad fiscal de no hacerlo así se estará afectando irremediablemente la seguridad jurídica de los gobernados propiciando múltiples violaciones a los derechos humanos y procesales de los contribuyentes situación que no es desable en un estado de derecho en un orden jurídico eficaz aguas porque además el tiro por la culata puede venir después y quizá ni siquiera en ese sexenio pero el estado mexicano se va a tener que pagar así que aguas con los manejos no deben de ser de esa forma el salto presume mucho sus listas de 69 b del código fiscal en materia de la gente que emite facturas de manera simulada hablan de 8 mil agentes económicos o contribuyentes que están en esa posición vayan traes esos 8 mil pero con defensas es completamente válido defenderse vayan con 8 mil presumen tanto esos 2 millones de pesos este facturados y 500 mil millones de pesos defraudados yo no he visto que ejerzan todas esas querellas ahí tienen en mucho de dónde entretenerse a los más contribuyentes llévanlos por un procedimiento digo también a esos pero fin de los demás que no tienen ese problema yo soy un procedimiento ordinario a mi criterio eso es lo correcto no hay iniciativas nuevas este legislativas para el redar legislativo de anade sólo se tienen pues obviamente el tema de materia de comisión permanente del senado hubo la convocatoria para armonizar leyes nacionales de acuerdo a los del tratado méxico e eeuu canadá y bueno pues en su momento se expide la ley federal de protección a la propiedad industrial disposiciones de la ley federal de derechos autor que se han acusado por algunos críticos y creo que tenemos que evaluarlo de que da demasiada fuerza al estado para considerar todo censurable y es cuidadoso el tema hay que ver ver los alcances obviamente se tienen que hacer modificaciones a código penal federal respecto a las violaciones que se cometan en materia de propiedad industrial y ley federal de derechos de autor ley de impuestos generales de importación y exportación y ley de aduanera que tiene que armonizarse al temec ley de infraestructura de calidad y se habló la ley sobre metodología y normalización que absorbe no las las mecanismos de calidad para la parametrización específica digo por ejemplo a todos nos hace muy sencillo decir no sé este que le gusta un metro no que es un metro a pues 100 centímetros o 10 decímetros pero ya hay científicamente mecanismos para equilibrar los las parametrizaciones presuntamente no he leído la ley nueva eso estaría haciendo no tomar en cuenta por ejemplo la velocidad de la luz para determinar la distancia o el propio tiempo que es no igual el gramo hay una evaluación en china en francia si no me equivoco se tiene lo que es una forma en un espacio de vacío en la que se dice esto es un kilo y a partir de ese kilo se pueden equilibrar y calibrar otras pesas para poder evaluar lo que realmente pesa un kilo y que va obviamente armonizándose a temas de comercio exterior porque luego hay cuotas arancelarias no arancelarias perdón a través de cantidades cuantías específicas y también se fijó el acuerdo de materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de eeuu mexicanos eeuu de américa y canadá firmado el 30 de noviembre este en méxico perdón el 11 de diciembre en washington y el 18 de diciembre en ottawa 2018 respectivamente quiero comentar ahí al respecto de eeuu salió el acuerdo de parís pero esto genera una sustitución relativa no habrá que ver los alcances otros acuerdos relevantes este sesiones permanentes ah bueno pues estas son las leyes que se emitieron en la anterior es el más importante a nadie que dice su comité de propiedad intelectual respecto a esta nueva ley dice el 30 de junio de 2020 fue aprobada la cámara diputados con cámara revisora el proyecto de decreto porque se expide la ley federal de protección a la propiedad industrial misma que deroga la actual ley propiedad industrial así como el proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley federal de derechos autor ambos proyectos de decreto fueron presentados por la cámara de senadores como cámara de origen con motivo del marco jurídico que tenía por ser modificado por la implementación del tratado libre de comercio en méxico eeuu y canadá que entra en vigor el primero de julio esto se emitió el primero de julio ambos decretos se han enviado al presidente para su promulgación una vez entrados publicados en el día oficial de la federación este van a entrar en vigor 90 días hábiles siguientes y las reformas y adiciones a la ley federal de derechos autor entrarán en vigor al día siguiente entonces habrá que ir analizándolos porque requieren las publicaciones correspondientes en materia de competencia económica se emite un flash informativo el 25 de junio de 2020 la comisión federal de competencia económica publicó en el día oficial de la federación las disposiciones regulatorias de la ley federal de competencia económica para la materia de emergencia sobre uso de medios electrónicos para procedimientos tratados ante esta cofese aplicables durante emergencias sanitarias SARS-CoV-2 y hasta que el pleno de la comisión lo determine las disposiciones básicamente procedimiento inicio y tramitación de investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas por barreras o insumos esenciales sobre el artículo 94 de la ley y declaratorios de condiciones de mercado artículo 96 los programas de inmunidad los compromisos y el procedimiento seguido en forma de juicio y etapa posterior a notificación de dictamen preliminar en procedimientos de artículos 94 y 96 para utilizar los medios electrónicos para la sustanciación de dichos procedimientos se requiere manifestación expresa de la voluntad en que tenga la intervención por escrito presentado ante la oficiería de partes de la comisión o la oficiería de partes electrónica la cual únicamente será aplicable en el expediente respecto al cual se formule cofese podrá emitir un acuerdo en el que se requiera a las personas involucradas un procedimiento para que en el término de cinco días manifieste su voluntad a usar dos medios electrónicos y si no expresamente manifiesta esa voluntad entonces va a ser medios tradicionales en caso de que un expediente no sea posible el desahogo de actuaciones por medios electrónicos o tradicionales en la autoridad investigadora o el secretario técnico va a suspender plazos hasta que haya cesado la causa del impedimento o sea la pandemia esta disposición se entra en vigor a partir de su publicación del diario oficial pero la oficialidad de partes electrónicas traen por acciones el 24 de agosto de 2020 y hasta entonces el desahogo de actuaciones deberá realizarse a través de medios tradicionales así que estamos en intermedio de aplicación precisamente para instalar todos estos sistemas electrónicos bueno me voy al final este con respecto al acuerdo que les presento en pantalla está largo pero básicamente va voy a irme a ciertos resúmenes que es sobre las modificaciones al reglamento interior de la junta local de conciliación y arbitraje en Juárez para establecer una competencia única en las juntas especiales que le componen de la siguiente forma se deroga el 4 del reglamento interior previamente vigente y se remodifica el séptimo del reglamento interior que dice actualmente la junta local funcionará en pleno en juntas especiales del mismo modo por lo que respecta a los asuntos colectivos la junta se integrará para conocer los mismos con el presidente de la junta un representante de los trabajadores y uno de los patrones y queda como sigue la junta local funcionará en pleno en juntas especiales las cuales conocerán indistintamente de los conflictos individuales que se relacionen con el comercio industria servicios y universitaria razón por la cual será de competencia única y conocerán de los asuntos conforme sean turnados a la oficialidad de partes según el orden que le asigne el sistema de recepción con el fin de mantener el mismo cúmulo de trabajo entre las juntas su sistema de equiparación o de equilibrio más bien de trabajo y de cargas de trabajo porque había junta industrial junta de comercio y servicios junta universitaria y entonces eso eso provocaba que en un momento dado este tuviéramos un contexto donde se habían muchos problemas industriales pero no comerciales y de servicios hubiera más trabajo con la junta industrial y se tardaran más los casos promoviendo que se tarden más o menos lo mismo todas pues se hacen juntas especiales ya todas sin tener asignaciones subsectoriales específicas por lo que respecta a los asuntos colectivos la junta se integrará para conocer los mismos con el presidente de la junta un representante de los trabajadores y uno de los patrones indistintamente de los nombrados de juntas especiales a excepción de los asuntos que esté involucrada la UACJ en los cuales para la investigación perdón la integración de la junta universitaria se citarán los respectivos representantes de los sindicatos y representantes de la universidad no que eso es un poco indiferente se recorre la fracción 7 del artículo 60 para quedar como fracción 8 y en su lugar se adiciona la nueva fracción 6 para quedar como sigue donde quedó la 6 bueno las recorrieron más bien este podrán actuar indicitamente en cualquiera de las juntas especiales de la conciliación de la local de conciliación y arbitraje y las demás que sean conferidas en la ley a la sfera de sus atribuciones esto provocó que el 22 de junio reanudaran actividades me tocó ir a la junta de conciliación ya ser atendido para la recepción de un acuse de recibido de unos convenios los convenios ya se entregan ahí en oficialidad de partes y luego ya este se evalúa ahí en el sistema físico de oficialidad de partes a quien se le asignó para que se le entregue el acuse que corresponda la sanción más bien de la junta que corresponda que a que junta se asignó y la sanción no va a ir en una perspectiva plena de sanción legal sino meramente como acuse de recibido por parte de los involucrados entonces en esa tesitura pues obviamente genera un poco de suspicacia la validez de los convenios pero finalmente tendrá un poco de serenidad para darle como principio certeza las partes de que su convenio ya tiene sellito de la junta que no va a ser absoluto podrá ser sujeto a una revisión ulterior en materia de juicio laboral o laudo laboral que llegase a corresponder este los trabajos se extienden va a haber turno matutino de 8 a 2 y en su caso con 20 audiencias diarias 5 para cada junta especial y para ser audiencias para ofrecimiento de emisión de pruebas y desahogo de pruebas e incidentales y el segundo turno vespertino de 2 de la tarde 8 de la noche con 40 audiencias diarias 10 para cada junta especial con conciliación demanda y excepciones y audiencias de declaración de beneficiarios de lunes a viernes exceptuando los días señalados por el pleno del tribunal como de días de descanso obligatorios este habita habilita provisionalmente que se funcione con personal limitado y se logre la publicación de los cambios acordados a los representantes obreros y patronales a fin de que puedan integrar el desahogo las audiencias indistintamente cualesquiera de las juntas especiales con independencia de la designación que tengan que actuar con punta especial el acceso al tribunal se dará por filtro de sanitario tú llegas te miden temperatura te hacen una cuestionar de cuatro o cinco preguntas que se responde con sí o no y este te tienes poner gel tienes el cubrebocas yo tenía una una careta creo que es mejor también aparte del cubrebocas y mantener la sana distancia si no me equivoco yo no noté que habría dispensores de gel en varios puntos pero tendrían que haber para efectos de lavado constante de manos obviamente hay que llegar con 15 minutos antes de la hora fijada en la cita para cumplir con la tutorial de medidas de prevención la fila que pueda haber y en su caso llegar a la cita a tiempo mayor información al respecto 656 629 33 00 extensión 54 103 barcelona 56 287 33 00 pues de los funcionarios de la junta que podrán atender las dudas y sobre todo trabajar el tema de los este recepciones y asignación de de orden no para las audiencias de las citas quienes firman el presidente titular ismael davanos garcía la presidenta junta especial un número uno irlanda rentería yala presidente junta especial 2 dalia robles domínguez presidente junta especial 3 perla jiménez solís y presidente junta especial 4 mario alamillo medrano entonces bueno así la junta con las juntas de conciliación los trabajadores los patrones todos tienen que entender que todo y digo cualquier agente económico que requiera de una perspectiva este vamos a decirlo judicial todo proceso jurisdiccional se va a ralentizar todo proceso jurisdiccional va a ser mucho más lento de lo lento que era antes porque con todas estas limitaciones con los potenciales rebrotes con la imperiosa necesidad de sus reaperturas no pueden operar de otra forma lo único que puede salvar el día es que los diputados dejen de estar jugándole al vivo y se pongan a legislar en materia de juicios electrónicos urge oye que no hay dinero para mantener servidores sáquenlo 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 hagan su función legisladores ejecutivo en la planeación financiera y evalúenlo la constitución promete juicios digo promete porque no es la palabra correcta porque los le concede es más le reconoce le reconoce al individuo su derecho humano de tener justicia pronta y expedita imparcial bueno nunca ha habido prontitud y expedición expeditud perdón en la impartición de justicia siempre es lenta y antes teníamos el pretexto de que era mano todo y poco a poco fuimos a la a la oralidad y ya se usan computadoras en algunas cosas y demás hoy en día requeremos la validación de juicios electrónicos de mayor número de personal asignado para ejercer esos juicios electrónicos y menor infraestructura física de edificios magnánimos con grandes oficinas y espacios para para atender el juicio necesitamos eficiencia y aquí hay una oportunidad importante y bueno ya no voy a ir nada más comentarle dos temas el tema de Trump y de López Obrador a mí me parece que sus comentarios que hicieron en esta reunión que ahorita la vi antes de empezar el programa grabada por noticieros este fue la adecuada yo no siento que digo yo no soy politólogo ni me interesa meterme en la grilla pero pues básicamente se dijeron nos respetamos todo bien adelante sabemos que Estados Unidos y en particular el presidente Trump nunca ha sido propiamente respetuoso a los mexicanos en general pero también sabemos de su ignorancia pensando que mexicanos son todos los latinoamericanos entonces hay que comprender entre líneas la ignorancia de la gente sabemos de la ignorancia del presidente López Obrador con respecto a las energías renovables y la manera de llevar mal estos temas como incluso el tema de forma que criticó le digo hace unos días y que lo saqué a la luz con el tema fiscal entonces tenemos dos presidentes netamente populistas y netamente ignorantes de muchos temas y sin embargo no significa que se falten al respeto de manera intencional mutuamente o se quieran enfrentar o querramos hacer alusión a aquellos comentarios en campaña de uno o de otro ciertamente Trump de nuevo no ha sido muy respetuoso en muchos tópicos y de repente sí entonces son políticos son netamente políticos a mí no me sorprende los dos son netamente políticos son aduladores de frente y quizá hablen mal de ti de espalda es el político ordinario de décadas atrás estamos en una época que requerimos liderazgos diferentes vienen elecciones en Estados Unidos no me interesa inducir el voto en Estados Unidos no es mi competencia yo no sé si la contraparte de Trump en esa elección sea un buen líder sinceramente operó en la Casa Blanca como vicepresidente durante los ocho años de Barack Obama y hay muchas críticas a la presidencia de Obama y muchos aciertos creo yo que tiene que haber una reestructuración mental de los estadounidenses y de los mexicanos cada quien por nuestra cuenta de cómo creemos los gobiernos realmente creemos una figura pública que nos represente realmente necesitamos un presidente que resulte ser ratero o corrupto o guapo o borracho o lo que quieran ustedes que se le pueda criticar a quien quieran o necesitamos decisores de política colegiados que puedan equiparar a las determinaciones necesarias para esta sociedad y llevarla a una mejor posición yo creo que un sistema parlamentario sería lo ideal para los dos países y dejarnos de políticos chafitas y tercermundistas como los que hemos tenido históricamente en nuestro país no solo estos dos que señalan como presidentes de nuevo no me pareció nada mal dentro del marco del juicio político este que se puede hacer como interactuaron en esta presentación fue respetuosa se dijo lo que se quería decir se habló de la relación de Benito Juárez y Lincoln como les encanta hablar de la historia que pues está bien pero realmente no nos relevante el problema es ahorita como resolver nuestros problemas actuales pero bueno no tocaron de la actualidad digo por ahí Trump dijo que todo estaba controlado y López Obrador ha dicho que la curva está controlada cosa que es completamente falso en los dos países pero bueno fuera de esas falsedades los demás temas fueron bien llevados obviamente exalta mucho el tratado sobre todo Trump de nuevo el tratado es el mismo tratado más caro con ciertas adiciones que bien se pudieron haber metido acuerdos paralelos del tratado original pero cada de nuevo presidente político quiere su obra magnánima quiere su estela de luz su camino real aunque nadie lo use quiere su su segundo piso quiere su dos bocas quiere su tratado y eso es su política chafa a la que me refiero y me refiero a todos los expresidentes recientes al menos a mi memoria quieren ir a inaugurar cosas quieren salir en la pantalla bien eso es lo que tenemos con presidentes con sistemas tripartidistas tripartidistas este de tridente ¿no? con un poder ejecutivo un poder este legislativo un poder judicial pero pensémoslo seriamente un sistema parlamentario podría cambiar muchos mucho este panorama de magnanimidades chafas frente a la necesidad real de las sociedades de evolucionar no que sus gobiernos sean magnánimos sino que las sociedades logren ser magnánimas ese es mi comentario sobre este encuentro al cual le reitero no lo veo mal se hizo lo que se tenía que hacer es política bien pero es lo que viene y resolver las necesidades en medio de una pandemia que nos va a rezagar cinco años en indicadores y la pobreza que se va a generar y la problemática integrada migratoria y los abusos recurrentes que las autoridades de un otro país llegan a cometer en función de sus policías o de la certidumbre que tendría que provocar sus ejecutivos para los efectos sean estatales o federales se lo dejo en la mesa que la pase excelente nos vemos la próxima semana mañana aquí en solo negocio radio y el viernes y mejor universitario muy buenas tardes y el viernes 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 y el viernes